¿Qué es la estructura de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? Esta es una pasarela peatonal, este es un edificio que está cubierto, ese es un colegio donde acá abajo hay una estructura que la vamos a mostrar. Bueno, era casi obvio, ya la verdad he hecho varias veces la presentación, pero no tiene esa sorpresa. Son estructuras que tienen elementos prefabricados de hormigón, armados, pretensados o postensados, o incluso ambas. Veamos de qué trata. Mirábamos recién la foto del edificio, es el edificio de precisión y estamos viendo una estructura completamente prefabricada, en que uno avanza desde las fundaciones que están hormigonadas in situ, con pilares prefabricados, vigas entre pisos, pilares que pueden tener una, dos o más alturas, losas alveolares, para después generar algún diafragma rígido con la losa o con la losa de término para hacer el paquete estructural. Perdón. Recién vimos la mediaruna de Trapiche, este es en rigor un estadio a menor escala, donde tanto los pilares de apoyo para una viga limón que reciba las graderías son tres elementos prefabricados. Este es el famoso viaducto Las Lúcuma, que está en la quinta región, un montaje de más de 25 metros de altura, grúas de más de 200 toneladas de capacidad, vigas de más de 50 toneladas y 30 metros de longitud. Este es un edificio, pero bajo nivel, un estacionamiento prefabricado y cumplen las mismas funciones. Este es el polideportivo Ode Sur, que también nosotros participamos. Este es una nave industrial que ya puede ser de Ripley o Sencosud o de cualquiera otra de las grandes empresas de retail. ¿Se acuerdan lo que mostré del metro? La viga superior es esta viga en etapa de montaje. Antes de yo entrar a Tensacón, que llevo ya cuatro años, participé como jefe de terreno en la suministro, tanto por parte de Tensacón y Productiva, de 900 vigas para la extensión de la línea 5 del metro. Estas eran ocho a nueve vigas que tú colocabas en un paquete entre dos cepas sobre un dintel y luego de estas vigas pretensadas se postensaban en los cabezales. Ahí tienes una actividad de, doble actividad, de pretensado y postensado en una misma obra y en una misma estructura. Este también lo vamos a ver en detalle, es en los cobertizos del Cristo Redentor, que se han pasado de Argentina. 900 metros lineales de una estructura prefabricada modulada o modularizada. Las dos palabras hoy día se dicen. Esto es una pasarela peatonal en que empezamos con las fundaciones in situ y luego llegamos con una cepa prefabricada y hacemos el montaje de las vigas de rampa y las vigas de atravieso. Y así, voy a mostrarles más ejercicio. Entonces, ¿qué quería mostrarles con eso? Que yo cada mes que pasa en esta empresa me sigo sorprendiendo. Las oportunidades que hay prefabricado son tremendas, a todo nivel, en infraestructura vial, en edificación, en naves industriales, en minería, es colosal. Yo la verdad me sorprendo y lo digo con estas ganas porque es así de sorprendente. ¿Qué hacemos nosotros? Esa es una foto de la planta que está en el kilómetro 40 de la Ruta 5 Sur. Hacemos elementos armados y pretensados y los postensados que se hacen en terreno. Mostrame un poquito. El concepto típico del pretensado es que tú en un banco, previo al vaciado del hormigón, tú colocas en el banco un número determinado de cables que te van a definir estructuralmente el diseño de una viga o de otro elemento y luego que está tensado esos cables, se procede a vaciar el hormigón, saco los moldes, logro en resistencia definida por proyecto y destenso esos cables que estaban tensos. Al destensarlo, como estaban los cables ubicados en forma excéntrica en la sección de la viga, están ubicados abajo, se genera la famosa contraflecha que nosotros vemos en todos los elementos pretensados prefabricados. Algo muy básico. En el postensado, a diferencia es, yo construyo mi elemento de hormigón dejando unas vainas por las cuales una vez el hormigón esté endurecido, yo voy a pasar cables o barras que las voy a postensar en una segunda etapa. Estoy hablando en términos generales, en mayor detalle obviamente los podemos ver en el stand. Bueno, un poquito de la empresa, nuestra empresa que participa, mi empresa. Yo quise colocarle un apellido al hormigón, hormigón industrializado, porque es un sinnúmero de actividades que uno hace para controlar que el hormigón desde la etapa de ingeniería, fabricación, transporte y montaje, quede bien construido. Nos consideramos líderes en servicio y estamos certificados hace 11, ya 12 años como ISO 9001-2008. Tenemos un equipo de profesionales que ya viene con más de 20, 30 y 35 años que son los socios de la empresa. Bueno, lo que decía recién, somos cinco unidades de negocio, edificación, naves industriales, infraestructura vial, proyectos especiales y minería. Y tenemos definidos pilares de desarrollo sostenible, que es algo con lo cual tú tienes que hacer sostenible a tu empresa, hacerla crecer de forma orgánica. Calidad, crecimiento, innovación y mejora continua. Tenemos al interior de la empresa proyectos de innovación. Por ejemplo, uno que voy a mostrar a continuación, una pasarela que incorpora una sección especial para las rampas. Y eso el MOP hoy día lo está viendo muy positivo para nivel arquitectónico, estructural y constructivo. Bueno, lo acabo de señalar. Nosotros tenemos en la cadena de valor desde el diseño, la fabricación, el transporte y el montaje. Lo que pueden ver ahí es un simple resumen de todas las actividades que desarrollamos. Y, a ver, uno logra una ubicación en el mercado importante gracias a la cantidad de clientes que uno tiene y que en forma continua están exigiendo más, mejor plazo, mejor precio y mejor servicio, obviamente. Es un ejemplo, no quiero, pero son bastantes, lo más importante. Bueno, lo que les decía recién. En una planta de hormigón hay una cantidad de personas controlando toda la etapa de fabricación de cada elemento prefabricado. Y esta es una sábana tipo que se aplica a todo proyecto, desde la ingeniería con sus planos, fichas de fabricación que extraer de los planos principales la información, fabricación, moldaje, armadura, hormigón, curado a vapor y luego, obviamente, el acopio y la entrega. ¿Cómo voy de tiempo, profesor? Bueno, esto lo podemos ver en el stand, que son las generalidades y ventajas de los prefabricados. En resumen, tenemos una participación importante en el mercado, una buena cantidad de vigas y pasarelas construidas, nuestra cobertura entre Arica y Chiloé. Y en el área vial quería mostrarles un ejemplo de la pasarela para no latearlos. Ya les mostré el viaducto de las lúcumas, discúlpenme lo apurado. Esta es la extensión del alicinco del metro de Maipú, que recién se las nombré. Este es un típico ejemplo de cómo se apoya una viga en una placa de neopreno al llegar a la mesa de apoyo en un puente. Si tiene también una inclinación, uno tiene que colocar una cuña, una vista típica de elevación, secciones de la viga. Como les dije recién, para hacer el pretensado, uno aplica una carga excéntrica en rigor en la parte del talón, que es la que toma la carga de la tensión. Y por eso es que después tú ves las vigas con contraflecha. Diferentes tipos de altura de viga. Esta es una pasarela peatonal. Esta es la típica pasarela peatonal que hasta la fecha se estaba solicitando por el MOP. Hoy día nos han solicitado, bueno, a todos, porque ya está en el manual de carreteras, que exista un descanso cada nueve metros de avance en el tramo inclinado. Entonces, lo que nosotros definimos fue una pasarela que arquitectónicamente, constructivamente y en diseño tuviera el descanso incorporado, evitando colocar una cepa central. Eso significa avanzo 21 metros con la viga en vez de tener una cepa central y con las actividades propias de fundaciones, armadura y todo lo que corresponde en una fundación adicional. Esta es una foto, es una 3D. Esta es la futura pasarela del recurso que está en el puente Maipo. Bueno, naves industriales, podemos verla en el stand, a qué nos dedicamos. Un hito importante de la nave industrial de San Antonio, de Mersk, que son alrededor de 70.000 metros cuadrados de estructura, eso equivale a casi 14 canchas de fútbol. Otras naves industriales. Edificación, también lo vimos recién, la podemos ver en el stand, que está indicado abajo. Proyectos de arquitectura, nos definieron hacer estos paneles de revestimiento con una veta de madera, se logró hacer, se hace el famoso mock-up que algunos ven en lo que es la bibliografía y referencia. Así debió haber quedado, quedó muy similar. Ese es el avance de fabricación de la medeluna de Trapiche, la que les mostré recién. Este es el cobertizo, una foto interior del cobertizo terminado, con un muro celosía, un muro contraterreno y una viga superior. Fotos del avance de la actividad. La viga del metro de estación Vicente Valdés, la parte superior. Acá es característico porque tú el pretensado lo tienes que hacer en una sola línea, no lo puedes hacer con curvatura. Por lo tanto, el pretensado está en la línea superior. Y abajo es un detalle arquitectónico que nos pide. Esta es una viga postensada. Acá tengo tres tramos de vigas que por el peso y longitud no se podía llevar la viga completa que pesaba alrededor de 60 toneladas. O 70 toneladas. ¿Qué se hacía? Se lleva en tres tramos y esos tres tramos se unen en terreno. Como les dije, acuérdense, uno deja un espacio una vez que el hormigón está preparado, construido y pasa una vaina a través de las tres etapas o tres trozos y lo postensa. Esa es la foto o una modelación de cómo iba a quedar. Grandes proyectos, se los expliqué recién el de MERSC. Concesión, estamos participando en la concesión de Concepción Cabrero. En Iquique acabamos de terminar para el acceso a Iquique, con pasarelas y pasos superiores. Un resumen, que el valor que agrega el prefabricado se tiene que entender cuando se hace una evaluación integral, no un costo directo. El costo directo del prefabricado de hormigón, sí. Si tú lo analizas a costo directo del hormigón colocado con mano de obra, es cierto, va a costar más caro a costo directo. Sin embargo, cuando se evalúa el plazo de disminución de la obra, la calidad de la obra, la reducción de residuos y todas otras ventajas en durabilidad, obviamente muchas veces somos superiores. Y en algunas otras quedamos neteados. Pero ahí está el tema de cómo salir adelante con ese tema. Bueno, los dejo cordialmente invitados al stand que estamos en el módulo 1, número 314. Discúlpenme si fue muy rápido, pero el tiempo tenía que... Soy superescuento. Gracias.